¡Hola niños! ¡Bienvenidos a este programa! ¡Les dice la familia! ¡Petrograma! ¡Así es! ¡Nos alegra estar con todos ustedes en una nueva reunión de... ¡Miii! ¡Estamos muy felices! Porque nos han acompañado hoy en este programa. ¡Sí! Y tengo una idea. ¿Por qué nacimos como en la escuela, donde pasan una lista y los niños dicen... ¡Presente! ¡Presente! ¡Claro que sí, hermanito! ¡Esa es una increíble idea! Cada vez que nosotros nombremos tu país, vas a levantarte y decir... ¡Presente! 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 Bueno, niños. Esta vez hemos decidido... Ponernos nuestras gafas para vernos más inteligentes en el proceso. Por el cual nosotros vamos a decir el nombre de sus países y van a decir... ¡Presente! Así que iniciemos con Manuela. Alemania. ¡Brasil! ¡Ecuador! ¡Estados Unidos! ¡Honduras! ¡Perú! ¡China! ¡Argentina! ¡Canadá! ¡El Salvador! ¡Francia! ¡Italia! ¡Portugal! ¡Jabón! ¡Aruba! ¡Chile! ¡España! ¡Guatemala! ¡México! ¡República Dominicana! ¡Uruguay! ¡Bolivia! ¡Colombia! ¡Filipinas! ¡Haití! ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Y Venezuela! Y bueno niños, espero que se hayan divertido con nosotros pasando esta lista de los países. ¡Me encanta saber que el mensaje de Papito Dios se está llegando a muchos niños del mundo! ¡Sí! Les cuento que estos son los países que nos han reportado su asistencia. Pero si tú estás en un país que hoy no nombramos, te invitamos a que nos escribas a nuestro correo y nos cuentes de qué país del mundo nos ves. ¡Estoy muy emocionado! ¡Ya quiero comenzar! ¡Calma hermanito! ¡Calma! 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 Primero vamos a orar. Y hoy vamos a darle el turno a la más pequeñita de la familia. ¿Saben quién es? ¡Emily! ¡Exacto! ¡Adivinaron! Ahora vamos a ir con su oración. ¡Vamos acá! Amigos, vamos a orar. Papito Dios, le damos gracias, la familia, todos los maestros, por la inversión al médico, que nos ayuda a la familia, en este tiempo. Darles sabiduría, como ven antes, y también, ayúdanos a salir muy fondo. que nos ayuda a la familia. ¡Adiós! 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 Esa es una gran idea, porque a Dios le encanta cuando nosotros le alabamos con danza y con instrumentos y lo más importante, con nuestra voz. ¡Adiós! Así que nos vamos a levantar, todos niños, rápido, levántense de donde estén sentados. Ahora, que ya viene, ¡Vale y Adri! Que nos van a cantar, ¡Enciende! ¡Versión niños! ¡Vamos allá! ¡Vamos niños! ¡Alarremos a Paquito Dios! ¡Alarremos a Paquito Dios! ¡Alarremos a Paquito Dios! Tu amor es salvación Con mi voz y con mi vida Mostraré a todo lo que tú Quisiste a la cruz Porque como tú ya soy Es momento de mostrar Tu reflejo en mi interior Aquí estoy Enciende tu luz en mí Viva la vida Mi vida con tu amor Enciende tu luz en mí Para ayudar Tu amor es salvación Con tu luz Con tu luz enciende mi vida Resplandece donde hay escuridad Con tu luz Con tu luz enciende mi vida Resplandece donde hay escuridad Con tu luz enciende mi vida Porque como tú ya soy Es momento de mostrar Tu reflejo en mi interior Aquí estoy Enciende tu luz enciende mi vida Enciende tu luz en mí Enciende tu luz en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo recuerdan, amiguitos? Disfrutamos mucho la reunión con el tren. O sea... ¡Chu, chu! ¡Ja! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Nos encanta saber de ustedes! Pueden contarnos sus testimonios, enviarnos sus canciones y manualidades. Por eso les invitamos a que les digan a nuestros padres que miren sus fotos y videos en el hashtag Casa con Dios también por el correo mic arroba soyelcity.org Y también no olvides colocar tu nombre para que te conozcamos. Papitos, no se les olvide verificar que están adjuntando las fotos y o videos en el correo. Amiguitos, vamos a ver las fotos y videos que las enviaron esta semana. ¡Vamos! ¡Vamos! Papi, te voy a hacer un... Bueno, ¿está bien? ¿Vas a hacer qué? ¿Un truco? Un truco. Un truco. Un truco. Un truco. A ver. ¿Cómo es esta vez? A ver. Hielo. Ajá. Tierra. Ajá. ¿Y qué? Pasada. ¿Qué es esta vez? Agua, Omar. Pasada. Tengo la palabra. ¿No? No, no, no. ¿No? Pasada. ¡Wow! ¡Ay, qué truco! ¿Lo cortaste? ¿Cómo hizo eso? Hola amigos de mi. Yo soy Sebastián Solerubio. Soy de Kumara Almeta y hoy les voy a presentar mi sobrecito con el Rey David. Y acá tengo mi vida. ¡Chao! Otro izquierda pasará, pero la palabra no pasará. Un truco. Y creo que está dañado. Ajá, se dañó todo eso. Bueno, les cuento que estamos felices porque han reportado muchísimo su asistencia y eso nos agrada porque quiere decir que hay continuidad en el programa y que ustedes no se están viendo. Eso nos alegra muchísimo. Y queremos saludar hoy, entonces, a... A estos niños que nos han enviado sus actividades, sus fotos, sus videos. Ellos son Elisa Verdaza, Adri, Alejo y Nicole Páscones, José David Reyes, María José Vélez, Paula Valentina y Florangélica, Jovanela, Mía, Isabela, Gaby, David Malagón, Antonella, Sebastián, Samuel, Santiago, Dana, Valentina, Josué, Samara, Sofía, Samanta, Emanuel, Ashley, Juan Pablo, María Ángela, María Paula, Juan Sebastián, Jeremy, Samuel, Osvaldo, Laura Sofía, Emilia, Manuela, Sara, y Ana María. Si tú quieres que te saludemos, ya sabes, escríbenos a nuestro correo. Hola, niños, estoy buscando por aquí un saludo que me quedó pendiente, que llegó de última hora. Ah, mírenlo aquí. Este saludo es para Julio Andrés Gorotiza Vergara. Gracias por escribirnos. Y ahí está tu saludo. No soy un cocodrilo, ni un orangutón. Chicos, 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 ¿qué hacen? Estamos cantando la canción del explorador, porque ya llegan Germán y Caro, los exploradores. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Sí! Hola, niños, nos estamos. Qué rico compartir nuevamente con ustedes. Nosotros, los exploradores, también estuvimos de vacaciones. Cuéntenme, por favor, qué hicieron de vacaciones. Compartieron con sus papás, con sus primos, con sus hermanos. ¡Uy, qué rico! ¿Qué les regalaron? A ver, cuéntame, por favor, qué les regalaron de Navidad, de Año Nuevo, bueno, en otros países, los Reyes. ¿Qué les regalaron? A ver, cuéntame, por favor, ¿bicicletas? ¡Ay, qué rico! ¡Patines! ¡Uy, súper! Carros, motos, automóviles, no, mejor dicho, están llenos de regalos. Nosotros, también los exploradores, nos dieron muchos regalos. Estamos muy agradecidos con Papito Dios por todo lo que nos regaló. Qué rico compartir nuevamente con ustedes, niños, por eso les mandamos un abrazo gigante a todos, darles la bienvenida a este año 2021, lleno de aventuras y lleno de cosas que vamos a hacer. Hoy, en nuestro programa de hoy, vamos a tener una aventura espectacular. Por eso, niños, nos vamos a saludar como los exploradores. ¡Hola! ¡Claro que sí! Y para eso, invité a mi amigo Germán, el explorador. ¡Hola, Germán! ¿Cómo estás? ¡Hola, caro la exploradora! Y hola a todos los niños. Saludamos a todos los niños que nos acompañan en este, en esta reunión del Ministerio Infantil Cristiano, aquí en Soy ICT. Como me lo pedías, carito, vamos a saludarnos como los exploradores, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cómo nos saludamos los exploradores con nuestra canción de los animales? Así que dice así. No soy un cocodrilo, ni un orangután, ni una pícara serpiente, ni un águila real, ni un gato, ni un topo, ni un elefante loco, tampoco un pez que nada al revés. ¡Soy un explorador! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Y como estamos iniciando el año, sé que hay muchos niños que nos acompañan por primera vez, por eso esta canción la tenemos que aprender muy bien. Vamos a hacerla muy lento para que todos ustedes la repitan conmigo o la repitan después de mí, para repetir lo mismo que yo allá en sus casas. ¿Vale? Un saludo muy especial a Valentina, a María Paz, a Antonella, a Mía, a Lucio, a Luciano, a Lían, a Ángel, a Alejandro, a Diego, a Andrés y a todos los niños y las niñas que nos acompañan en este día. Vamos entonces a aprender la canción y a retomarla. Recuerden, ustedes la repiten después de mí. Repiten todo lo que yo diga y todo lo que yo haga. ¿Vale? Voy a hacerla lento. Dice así. No soy un cocodrilo. ¿Cómo dice? No soy un cocodrilo. Muy bien. Ni un orangután. Ahora ustedes. Ni un orangután. Muy bien. Ni una pícara serpiente. Ustedes. Ni una pícara serpiente. Ni un águila real. Vamos con ustedes. Ni un águila real. Muy bien. A ver. Ni un gato. Ustedes. Ni un gato. Muy bien. Ni un topo. Ustedes. Ni un topo. Perfecto. Ni un elefante loco. A ver. Ustedes. Ni un elefante loco. Muy bien. Tampoco un pez que nada. Al revés. Ustedes. Tampoco un pez que nada. Al revés. Soy un explorador. Soy un explorador. Muy bien. En el caso de las niñas tienen que decir soy una exploradora. ¿Listo? Y siempre cuando nos encontremos nos vamos a saludar así. ¿Vale? Por ahí. En mis redes sociales o en las redes sociales de SoyCT nos hemos encontrado con varios niños que nos saludamos así. Con los exploradores. Como los exploradores. Ahora vamos a tratarla lo más rápido que podamos. ¿Vale? A la una. A las dos. Y a las tres. No soy un cocodrilo. Ni un orangután. Ni una picada serpiente. Ni un águila real. Ni un gato. Ni un topo. Ni un elefante loco. Tampoco un pez. Que nada. Al revés. Soy un explorador. ¡Ah! Muy bien. Excelente. Ya nos saludamos como debíamos. Ahora para nuestra gran aventura vamos a tener que prepararnos. Y hoy les cuento que vamos a conocer muchas cosas. Hemos conocido ya las dimensiones. Hemos conocido ya las vocales. Hemos conocido lo grande, lo pequeño, lo alto, lo mediano. Hemos conocido aventuras. El año pasado estuvo genial. Pero este programa vamos a conocer los sentimientos. Vamos entonces a ir con Carito la exploradora que nos va a enseñar acerca de los sentimientos de los exploradores. ¡Acompáñenme! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Seguimos entonces en nuestra aventura del día de hoy. Vamos a tener una aventura muy especial. Imagínense que vamos a hacer un recorrido con mi amigo Germán el Explorador. Y vamos a ir, bueno, más adelante les vamos a dar esa sorpresa. En un medio de transporte muy importante y muy antiguo les dejo esa pista. Por ahora vamos a meditar en algo. Imagínense que Papito Dios nos ha dado algo maravilloso que son nuestras emociones. Entonces, por eso muchas veces nos sentimos felices y otras veces hay cosas que nos entristecen y nos dan ganas de llorar. Otras cosas también nos reímos porque nos dan mucha, mucha, mucha risa cuando nos hacen cosquillas y todo eso. Esas son nuestras emociones. Hay emociones de todo tipo. También otras emociones que debemos canalizarlas, pero todas las emociones son buenas porque son de Papito Dios. Papito Dios nos creó siendo seres emocionales. Por ejemplo, el enojo. ¿Cómo haríamos con el enojo? Así, algo así. ¿Cómo haríamos si estamos felices? No, nos reímos y la pasamos delicioso. Bueno, si nos sorprendemos, ¡wow! Nos dieron un regalo, como los que nos dieron en la Navidad. Dieron un regalo maravilloso y dijimos, ¡wow! No, no lo esperábamos. Eso era lo que queríamos. Bueno, esas son nuestras emociones. Y por eso es que hoy vamos a cantar una canción pensando en las emociones. Y he traído un personaje que es el cocodrilo. El cocodrilo entonces nos va a enseñar las emociones que Papito Dios nos ha formado. Porque recordemos que Papito Dios nos formó con un espíritu para que nos comunicáramos con él. Nos formó con una alma, que ahí es donde están nuestras emociones, para comunicarnos con otros. Pero también nos formó, mire, con cuerpo. Entonces, niños, ¡vamos entonces! Dice así, les voy a enseñar la canción. Es un cocodrilo. Vamos primero con la letra y después la vamos a meter en movimiento. Dice así, repitan después de mí. Un cocodrilo se metió en la cueva. Ustedes. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomo la cabeza. ¡Vamos! ¡Muy bien! Miro para un lado y al otro. Y muy fácil. La última parte. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Vamos otra vez! Ahora la vamos a cantar toda la primera parte. ¿Listo? Bueno, entonces. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomo la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Listo! ¡Muy fácil! Niños, está muy, muy fácil. Ahora, ¿qué dicen? ¿Le metemos el movimiento? ¡Claro que sí! Vamos con la primera. Un cocodrilo se metió en la cueva. ¡Otra vez! Un cocodrilo se metió en la cueva. ¡Listo! De pronto asomo la cabeza. Y ustedes van ahí asomando la cabeza. ¡Otra vez! De pronto asomo la cabeza. ¡Eso! Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué creen niños? Después la volvemos a repetir. Entonces, vamos con la primera parte y después la volvemos a repetir. ¿Listo? Vamos con todo. Bueno. Nos alisamos. Y a la una. A las dos. Y a las... ¿Qué dicen? ¿Ya están listos? Bueno, muy bien. ¡Tres! Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomo la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Otra vez! Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomo la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Se sorprendió! ¡Listo, niños! Esa es nuestra primera emoción de hoy. ¡Se sorprendió! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Debemos hacer así. ¡Guau! ¡Se sorprendió! ¿Listo? Bueno, vamos entonces a repetirlo todo. Y después vamos a meter otras emociones. Recordemos que papito Dios nos ha... ¡Vamos! Uno, dos y tres. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomo su cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomo la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Se sorprendió! ¡Muy bien, niños! ¡Listo, niños! Muy bien. Ahora vamos con nuestra siguiente emoción. La emoción que ahora vamos a hacer es... ¡Se entristeció! Y entonces cuando nos entristecemos, pues lloramos. ¡Se entristeció! Nos entristecemos. ¿Listo, niños? Bueno, vamos entonces desde el principio. Uno, dos y tres. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomo la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡De nuevo! Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomo la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Se entristeció! A ver, nos estamos llorando, niños. ¡Muy bien! ¡Súper! ¡Excelente! Así lo estamos haciendo muy bien. ¿Qué debemos hacer cuando nos entristecemos? Pues debemos ir a Papito Dios. Porque Papito Dios es el único que nos puede consolar. Nos va a consolar con su palabra. Y también nos va a consolar a través de nuestros papitos. Muy bien. Vamos con nuestra siguiente emoción. Y la emoción... ¿Qué vamos a hacer con el pincón? ¡Dios mío! Están cayendo truenos y relámpagos. ¿Por qué? ¿Por qué creen, niños? Pues porque estamos llamando al cocodrilo. Así de que... Bueno, vamos a hacerlo rápido. Uno, dos y tres. Recordemos antes... Recordemos que nuestra siguiente emoción... No la he dicho. Nuestra siguiente emoción va a ser... Entonces nos va a dar mucha, mucha, mucha risa. ¿Listo? Bueno. Uno, dos y tres. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Se rió! ¡Ah! 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 Esta emoción. Cuando algo no nos gusta, nos molesta, ¿qué hacemos? ¡Brrr! ¡Nos enojamos! Entonces vamos a cantar... El cocodrilo se enojó. ¿Listo? Uno, dos y tres. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Otra vez. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Se enojó! ¡Brrr! A ver, nos veo enojándose, niños. ¡Muy bien! Un aplauso para todos ustedes. Ahora vamos. Acompáñenos con Germán, el explorador. ¡Vamos! Bueno, niños. En la mañana de hoy vamos a recordar lo que la familia Pentagrama nos enseñó hace ocho días. De Dios y su Palabra. ¿Cierto? Muy bien. Hoy vamos a aprender a construir un medio de transporte. Bueno, quiero que me cuenten qué medios de transporte ustedes conocen. Muy bien. La bicicleta, el automóvil o el carro, el automóvil, el avión. Muy bien. Caminar también es un medio de transporte. Pero quiero que llegara a uno que me gusta mucho. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Tú tienes toda la razón. El tren. Hoy vamos a construir un tren de dos vagones más la locomotora. O sea, un tren con la locomotora, un vagón del combustible y un vagón de pasajeros. Y adivinen qué. Lo vamos a construir con materiales reciclables. Es decir, que los materiales los podemos encontrar en nuestras casas. Vamos a hacer la lista de materiales. Aquí vamos a revisar los materiales que tengamos. Y los vamos a revisar con ustedes. Por si se ha quedado algo por allá escondido, entonces lo podemos ir a buscar. En primer lugar, necesitamos tres cajas de medicamentos que no estemos utilizando o que ya hemos utilizado. Entonces aquí tenemos una. Ayúdenme a contar una. Igual de cualquier tamaño. Una. Pero tienen que ser iguales. Dos. Y tres. Tres cajas debidamente selladas. Yo ya las sellé con pegante por todos los lados. Les sellé toda la caja. ¿Listo? Para que quede completamente sellada. Entonces tenemos nuestras tres cajas. Ahora vamos a hacer el listado de las tapas de gaseosa. De las gaseosas o de agua. Tapas plásticas. Doce necesitamos. Aquí tenemos una. Ayúdenme a contar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Muy bien. Ya tenemos nuestras tapitas de gaseosa o de agua. Necesitamos un tubito de cartón de papel higiénico. Este tubo de cartón. Mírenlo aquí. ¿Ya ven? Este es el tubo de cartón de papel higiénico. Necesitamos pegante. Necesitamos una pintura en aerosol. Aquí la tenemos. Necesitamos una pistola de silicona con su silicona líquida o caliente. Este material, este, más las tijeras hay que utilizarlos bajo la supervisión de un adulto. Así que los papitos que estén con sus hijos tienen que supervisar el uso de las tijeras y el uso de la pistola de silicona. Ahora, estos elementos los vamos a utilizar con la vida de supervisión de nuestros papás o de nuestros adultos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos unos marcadores. Un marcador de cualquier color. Aquí tengo mi caja de marcadores. A mí me gusta mucho este color. Voy a poner esto. Unos guantes de látex. Mírenlos acá. Aquí los tengo. Para cuando tengamos que pintar y no nos pintemos las manos. Aquí los tenemos. Los voy a dejar acá. Y un papel reciclable para poner en el lugar o en la superficie donde estemos trabajando. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es extender estos papeles que nos van a proteger el piso o la mesa donde estemos trabajando. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Perfecto. Aquí lo tenemos. Muy bien. Y vamos a colocar este que nos sobró acá. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es sellar nuestras cajas. Listo. Esto lo tenemos que sellar con el pega. Ya tenemos nuestras cajas totalmente selladas. ¿Cierto? Tenemos una, dos y tres. Muy bien. Listo. Ahora vamos a tomar el tubo de cartón. Vienen el tubo de cartón. Vamos a tomar las tijeras y vamos a romperlo por la mitad. Es decir, le vamos a hacer el corte por la mitad. Listo. Muy bien. Tenemos el corte por la mitad. Ya lo tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Uno de los tubitos lo vamos a pegar acá en una de las cajas, en la parte de atrás, así, con la silicona. ¿Cierto? Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a pegar con la silicona los tubitos, el tubito a la parte de atrás de esa caja. Vamos a aplicar la silicona con mucho cuidado en la orilla y lo pegamos a la caja. Va a quedar de esta manera. ¿Listo? Quedar de esta manera. Le quitamos los residuos. Esperamos que se... Que se seque. Y ya la tenemos. Tenemos nuestra primera caja. ¿Listo? Entonces, ya. Aparentemente, tenemos acá nuestra locomotora, el segundo vagón y el tercer vagón. ¿Listo? Muy bien. Vamos a quitar los residuos aquí. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a pegar cuatro tapitas en cada caja. Esas van a ser nuestras ruedas. Entonces, ponemos nuestra caja así, de esta manera. Y tomamos la tapa, la tapita. Y le aplicamos silicona inclusive a la caja, en la parte de adelante. Y la pegamos. Y la pegamos. silicona para las demás ruedas. Y la pegamos en la parte de atrás. Pegamos la siguiente rueda. Muy bien. Aplicamos en la parte de adelante. Pegamos la siguiente rueda. Creo que nos... Así. Perfecto. Muy bien. Miren cómo nos quedó nuestra locomotora. Y vamos a hacer lo mismo con la segunda caja. La segunda caja es nuestro vagón del combustible. Entonces, en la parte de adelante, ponemos silicona y pegamos la tapa. En la parte de atrás, ponemos más silicona. Pegamos la tapa. Y podemos ir cantando la canción que nos ha enseñado Karola Exploradora, mientras vamos pegando. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y para el otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y para el otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió. ¡Guau! Miren. Nuestro segundo vagón como quedó. Súper bien. Recuerden. La tapita. Las dos tapitas al extremo y las otras dos tapitas al final. Lo tenemos aquí. Perfecto. Tenemos nuestro segundo vagón. Y el tercer vagón que va a ser nuestra tercera caja. Aquí la tenemos. Vamos a hacer la misma operación. ¿Listo? Entonces, colocamos silicona. Colocamos la tapa. Hay que tener mucho cuidado con la silicona. Recuerden que la silicona la manejan los adultos o la manejamos con la supervisión de un adulto. ¿Listo? Eso bota unos pelitos. Entonces, toca... Nos toca dejarlos aquí. Perfecto. Y vamos a pegar las otras ruedas. Perfecto. Muy bien. Una rueda. Y otra rueda. muy bien tenemos listos nuestros tres vagones el primer vagón que es la locomotora por acá tiene la chimenea la locomotora el segundo vagón es el vagón del combustible y el tercer vagón que lo tenemos aquí limpiamos un poquito el tercer vagón es los pasajeros pero hay un problema ¿cómo vamos a unir el primero el segundo y el tercer vagón? para eso tenemos una cinta una cinta de adorno podemos utilizar dos pedazos de cinta de adorno de aproximadamente 5 centímetros cortamos uno cortamos el otro perfecto y esto nos va a servir para unir nuestros vagones es decir vamos a voltear nuestra locomotora y en la parte de abajo en la parte de abajo de la chimenea vamos a pegar un pedacito de cinta que va a ser como nuestra cadena para unir nuestros vagones vamos a ir con cuidado perfecto miren como queda ¿si ven? ¿si lo ven? exactamente y ahora volteamos el segundo vagón y el extremo lo colocamos en la parte delantera del vagón es decir colocamos la silicona y pegamos recuerden que podemos ir cantando ¿cuál canción? un cocodrilo se metió en la cueva de pronto asomió la cabeza miró para un lado y para el otro o miró para un lado y para el otro ¿y qué pasó? ¡wow! ¿y qué pasó? se sorprendió miren como queda nuestro 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 vagón nuestra locomotora pegada al segundo vagón recuerden que esto lo estamos haciendo para atrás o sea volteando ¿cierto? perfecto quitamos esto y ahora el segundo pedazo de cinta hacemos lo mismo pero con nuestro tercer vagón lo volteamos y pegamos el segundo vagón el vagón del combustible con el tercer vagón que es el de los pasajeros perfecto muy bien vamos a ver así eso y este lo pegamos acá muy bien excelente quitamos los residuos todos esos peritos que tenemos por ahí los quitamos y ahora viene la parte más chévere volteamos nuestra locomotora y nuestros vagones y ya tenemos el tren ya tenemos el tren está muy bien ¿no? recuerden la locomotora el vagón del combustible que es el segundo y el vagón de los pasajeros que es el tercero listo perfecto ahora viene algo muy muy chévere nos gusta mucho en lo personal me gusta muchísimo y es pintar tenemos una una aerosol una pintura en aerosol de cualquier color a mí me gustó el color aluminio tú puedes utilizar el color dorado plateado rosado fucsia crema repasemos los colores rojo amarillo verde cualquier color te sirve el color que más te guste para este caso me gusta porque pues el tren es de color como metálico entonces por esa razón me gustó el color aluminio o el de textura metálica vamos entonces a utilizar nuestros guantes o utilizar mis guantes para pintar recuerde que tenemos que protegernos y proteger el lugar donde estamos elaborando nuestro tren ya tenemos nuestros guantes me parece un médico tomamos la pintura la destapamos y pintamos es decir esto se va así inclusive les recomiendo quitar quitar todos los residuos de silicona que tengan que son los pelitos que quedan eso quitamos todos los residuos de silicona que tengamos eso muy bien eso perfecto listo perfecto vale bueno retiramos esto retiramos esto retiramos esto por acá y vamos a pintar primero la locomotora entonces batimos y a una distancia más o menos de una cuarta aquí miren lo que esta distancia tú comienzas a disparar y y vas pintando vas pintando todo quede tapadito eso eso muy bien un poquito perfecto muy bien tenemos nuestra locomotora ahora vamos a pintar nuestro segundo vagón entonces pintamos el segundo marrón uy va a llover corremos y pintamos nuestros tercer vagón estamos bien arriba por un lado por el otro las ruedas las laterales perfecto muy bien oye que genial tapamos nuestra pintura y ahora les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan pintar su tren recuerden por arriba y por abajo listo adelante gente ¡Gracias! Bueno, y antes de nuestra enseñanza, quiero pedirle a Antonella la Exploradora que nos muestre los versículos de Papito Dios que vamos a estudiar en el día de hoy. ¡Adelante Antonella! 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 vamos a retirar ya nuestro nuestra protección retiramos ya está seco nuestro tren esto por acá esto por acá una altura muy linda muy linda sobre todo porque este tren va a ser parte de la decoración de tu habitación listo quitamos esto también para que nos quede solamente el tren en nuestra mesa de trabajo la mesa de trabajo los exploradores tenemos esto por acá y lo ponemos aquí bueno muy bien ya tenemos nuestro tren aquí está ahora vamos a aprender lo que dios quiere enseñarnos para nuestra vida a través de este sencillo tren para eso necesitamos unos posit y un marcador vamos a hablar de tres cosas la primera es lo que nos enseñó la familia pentagrama hace ocho días que era el hecho el hecho que significa dios y su palabra es decir la palabra de papito dios la biblia es un hecho para nosotros o sea que el primer vagón se va a denominar hecho y vamos a ponerle hecho al primer vagón y lo vamos a marcar con el pósito aquí está el segundo vagón tiene que ver con algo que se llama la fe que es la fe la fe vamos a mirar en la libro de hechos capítulo 11 versículo 1 perdón hebreos disculpen hebreos 11 1 que dice así confiar en dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver es pues la fe la certeza de lo que espera lo que se espera y la convicción de lo que no se ve por consiguiente el segundo vagón se va a llamar la la fe muy bien aquí lo tenemos entonces en el pósito encontramos esto miren la fe y marcamos el segundo el segundo entonces ya tenemos el primer vagón que es el hecho el segundo vagón que es la y el tercer vagón fue todo todo lo que aprendimos con caro la exploradora en la canción separada del cocodrilo se metió en la cueva con todos somos la cabeza miró para un lado y para el otro y qué pasó y qué pasó y ahí ustedes aprendieron algunas emociones tenemos muchísimas emociones o sentimientos entonces vamos a colocarlas aquí en la parte de atrás les vamos a poner emociones las emociones entonces aquí está el tercer papelito y las ponemos está perfecto nuestro nuestro tren está listo entonces este tren les quiero contar que es nuestra vida nuestra vida es este tren lo que quiere papito dios es que nuestra locomotora sea su hecho es decir dios y su palabra todo lo que nos impulsa en nuestra vida si se fijan en el tren no comienza por acá el tren lo impulsa la locomotora así entonces la locomotora tiene que ser dios y su palabra la palabra de papito dios es la que nos tiene que impulsar la que nos tiene que indicar las decisiones que debemos tomar y esa locomotora si ponemos la palabra de dios en esa locomotora la locomotora de nuestra vida no se va a parar nunca jamás por muchos muchos obstáculos que podamos tener en segundo lugar la fe la fe que es la confianza en lo que papito dios me dijo en su palabra y este ron es el de los pasajes del perdón el de el combustible el carbón entonces a la palabra de dios tengo que añadirle mi fe la fe en lo que dice papito dios en su palabra que fue lo que aprendimos con la familia pentagrama hace ocho días y el último bajón saben que va a pasar van a ser las emociones que nosotros podemos experimentar cuando papito dios está impulsando nuestra vida el tren de nuestra vida y nuestro combustible es la fe puesta en papito dios vamos a mirar el tipo de sentimientos porque hay muchos sentimientos pero vamos a mirar el tipo de sentimientos que podemos tener cuando nuestra vida está así vamos a mirar un libro que se llama galatas capítulo 5 versículo del 22 al 23 que dice así miren lo que dice en cambio el espíritu nos hace amar a los demás estar siempre alegres y vivir en paz con todos nos hace ser pacientes amables y tratar bien a los demás tener confianza en dios ser humildes saber controlar nuestros malos deseos y no hay ley que esté en contra de todo esto miren tan bonito así debe ser nuestro estilo de vida así debe ser nuestra vida recuerden este es el tren de nuestra vida primero en la locomotora dios y su palabra sué uno ocho segundo el vagón del combustible de nuestra vida la fe puesta en lo que nos dice papito dios y tercero nuestros sentimientos para ser el fruto de este estilo de vida que se llama el fruto del espíritu qué les parece si hacemos una oración para decirle a papito dios que queremos tener nuestra vida así porque a propósito hay mucha gente que pone a dios en el vagón de los pasajeros le dice a papito dios que más bien yo lo quiero impulsar y sus sentimientos o sus emociones son los que los impulsan entonces en este estilo de vida cuando dios es el pasajero de nuestra vida cuando no nos regimos por lo que él nos dice cuando nuestra fe no está puesta en él y su palabra sino en nosotros mismos pues lastimosamente este este tren va a parar porque hay muchos obstáculos en la vida que hay que afrontar por esa razón nosotros los exploradores y los hijos de dios necesitamos hacer esto poner nuestras emociones como pasajeras en nuestra vida como los pasajeros y dios y su palabra que es un hecho recuerden que la biblia la palabra de dios es un hecho para nosotros no hay duda en ella y no hay equivocación es absoluta entonces así va a ser nuestro estilo de vida ¿qué les parece niños? vamos a hacer una oración a papito dios cerremos nuestros ojitos y oremos a papito dios diciéndole juntos papito dios en este día quiero ponerte a ti y a tu palabra en la locomotora de mi vida mi fe quiero ponerla en tus palabras en tus promesas para mí para nuestra vida y nuestra familia y anhelo que mis sentimientos sean fruto de vivir una vida espiritual como estos quiero tener amor gozo paz paciencia fe benignidad bondad mansedumbre templanza porque contra tales cosas no hay ley es decir que contra un estilo de vida así no hay nada que se interponga a cumplir la voluntad de papito dios bendice nuestra vida en el nombre de jesús amén amén muy bien y hemos acabado la aventura de hoy recuerden pueden tomarse una foto así como yo la tengo así con su tren cierto y la suben a sus redes sociales con el numeral en casa con dios también posteando a soy ict recuerden que dentro de ocho días nos vemos a la misma hora en el mismo canal con el mic un gran abrazo chao cuando aprendimos hoy con germán y caro en la reunión de hoy ay me encantó cuanto aprendimos recuerden enviar sus videos y sus fotos si quieren que aparezca en la próxima reunión descarga nuestras actividades y contenidos además del devocional aquí en el link que tenemos en la descripción recuerda darle me gusta a este programa y compartirlo con todos tus amigos todos y la próxima cita es el próximo sábado a las 10 de la mañana chau 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 ¡Gracias!